y me voy eso es el teño que me está pasando en este momento buenísimo perro no es como que sea tarea de cabrero hay uno en la puerta pequeña caído caído al caído caerle su posición está comprometida buena excelente me voy a empezar aquí vamos a cerrar está vain agujas tóxicas listas agujas tóxicas listas hay dos en el piso hay dos en el piso me mataron en principal ya revivieron ya los tuvo que haber revivido entonces hay dos muy tocados no no pero ese fue el que los levantó no 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 y la jovencita y esa ya no lo están viendo lo están viendo lo están viendo no 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 es la otra pareja no no es otro bizcochito pero no esa es la la que aparece ahí la mujer de jason ya ya entró ahí a cuadrada demon hay uno conmigo en escaleras próxima puerta de escritorio largo marica ya está dentro literalmente de sitio que onda no hay nadie ahí ya murieron todos por estar hablando aquí tuptón no los atacantes han colocado un sedax deben destruirlo se le pasa por el later muy buena eco hay uno pasillo pasillo pequeño pasillo a tu derecha y destruyanlo ay su puta madre no yo sabía que estaba ahí dentro pero no hacía que subiera muy de tanto no no pichu y putrefacto solo no pero encima o sea se movió muy rápido o sea como que entró y de una vez así tío entonces con la calmancia entraron voy a cambiar el cargador no estoy seguro no 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 si hay un piecito machucion van el castillo van el castillo me derroquí los tobillos Se mataron entre ellos Mató a un pompi Muerto Cuidado con nada mierda Ay que perro Instalando de magneto ¡Fuera! ¿Dónde están? Aquí pero van a tener una granada ¿No es que te llenaron? Pepe ¡Cambio de cargador! ¡Preparando bloqueo! ¡Ay, no! ¡De bandeto está online! ¡Tainy! Sigue en oficina pequeña ¡Tenemos un pececito! ¡Último agente aliado en pie! ¡Cuántos terras! ¡Los dos alo, papaya, papaya! ¡Muy buenas! ¡Los dos alo, papaya! ¡Voy cagando, marica! La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo, que te borre de pronto Hay uno aquí en oficina pequeña Muy, muy tocado, veo ¡Tenemos algo! ¡Voy cagando, marica! ¡Voy cagando! ¡Voy cagando! ¡A la muerte que te vayas! ¡Voy cagando, marica! ¡Voy cagando! ¡Voy cagando, arreglo! ¡Voy cagando, me cagando! ¿Qué haces muchacha? No veo nadie No veo nadie Ah bueno, ahí hay una arriba, no sé si es una arriba de verdad No, ya la arriba está muerta No, ahí está la otra pendeja, ¿cómo es que llamar? ¿Valkyria? Ah, la Valkyria Ah, ya la mataron Muy bien Último miembro de los enemigos vivo Ay, no lo mate, quita de vida, guardián en las escaleras ¿Cuáles escaleras? ¿Frente o atrás? No las ve en medio Defensoras eliminados, victoria para los atacantes No me lo esperaba ahí Ush Por favor Que hombre ¿Y la vieja le copean todo? Perro Quería fama Luego sintió amor Qué mujer también construida Ush, qué piro Pobre malo Está la derecha en la puerta No sé No No ¿Alguno atrás? Ah, está el servidor Tiene una puerta ¡Va a botar algo! ¡Va a botar algo! ¡Va a botar algo! Sí, sí, va a mandar al otro lado Ah, sonorrey ¿Lo mataste? Muy buena Sí, marica, pero nos morimos tres ahí Espérame, espérame Espérame, espérame Estoy cojo Valdimon, Valdimon Voy, voy, voy Todavía sirve, todavía sirve Voy Voy a cambiar el cargador Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pensad Tirando las cargas azules y te lo miro Es que le dije, pero me leíste la mente Pero no sé, pónganse ahí tan abiertos Pero bueno No importa Listo, ya lo tengo La tarde Uy, marica Hay que recuperar el cerdo ¿Por qué? Es que eso me arrean, está detrás de la bomba Azules, azules, azules Azules, 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 azules No, baja, baja, baja Va bajando como loco Si, va bajando como loco Si, va bajando como loco Donde de tropieces se mata, güey Y va hambriento En todos los segundos Estudio entre los En todas las visiones Abre un agujero Lo listo ya lo vamos a dejar Más de la ventana Estúpido Si me puede quitar los Los míos Le agradezco No, no, no ¿Cuáles míos? De la ventana a la izquierda Este ya está quitado Pin 3 quitado Uy, malo Un cerdito que ahí Me fue bajo las ventanas ¿Qué haces? Esa pequeña cosa Espérame Bien, buenísimo Un cerdito que ahí, Frost Un cerdito que ahí, Frost Eh, ya rompí las dos Creo Pero ya le abro, le abro ese Ese caso Carga térmica en posición Voy a pegarlos Estoy ciego Les piego el dron Fragmentación fuera Estoy recargando No Pasillo hacia escaleras del medio Pasillo hacia escaleras del medio ¿Mirás los drones? Estoy viendo, viene uno por ping 5 Si se pone, me dices Dale Voy a recargar Es el cursor de los nubios, ahí tú Vamos a entrar aquí Uh oh Voy a cambiar el cargador What? What the fuck? No, el mar está dentro No, ahí donde va Es una letra, guau Si Qué mentira más grande Está a su izquierda en el pasillo Pero al fondo Está ahí quieto Qué perro Pero quieto, guau Era una alba No, todavía no No, no, no Descato Ahí Ah, sí Lo que le salió Estaba No, puta mamá Push Estaba tan quieto que se salió Lo Cuadrado 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 ¿Y el otro? Ah bueno, ahí está el compañero Ah, el compañero Es un poco empanado Esto está listo Y lo mató No, me lo creo Avanza cuadrado Lo mató porque el mal literalmente está mirando para otro lado Perfecto Avanza pasillo Pero bueno, lo mató Esto está listo nada más de estúpido ¿Qué? ¿Qué pasó, guau? Voy a disparar atrás de la pared Ok ¡Mátalo! Bueno, no alcanza, no alcanza Está chupado Ay, se comió el masazo y va a comerse otro Va a comerse hasta ahí, hasta malparido Ush Ay, qué pecado Qué pecado ¿Y llegó? No, es... Qué chistoso lo pasa Nos destruyó a la nómada y ¡pum! lo mata Sí Qué estúpido Es que también está re confiado, güey Es un imbécil Y voy a ir a la vuelta y me dispara Ay, vea, ya puedo calificar Ah, pero solo califique a los otros Ah, perfecto XD